Es un reconocimiento al laburo de muchos años de mucha gente, más allá de los contenidos que han dado el realce al trabajo que venimos haciendo en cuanto a la programación de cine argentino y latinoamericano. Hay un montón de gente detrás de este premio que labura en lo administrativo, en lo operativo. Cada vez se han abierto más posibilidades. Arrancamos con un laburo muy sencillo y modesto, de una vez cada tanto, en algo que se llamaba documentos humanos. Pero bueno, se fue cada vez agrandando más, cada vez consolidando más este laburo. Y bueno, hoy tenemos el cine argentino tanto en su versión no comercial como en su versión comercial. Este trabajo se ha intensificado en estos últimos cuatro años y pienso si en estos últimos cuatro años pudimos laburar lo que laburamos. Sospecho, tengo esperanzas, ilusiones en que lo que sigue va a ser mucho más fructífero aún. La biblioteca funciona hace muchos años. Para nosotros es un proyecto cultural muy importante. Está instalado ya en la cultura de Mar del Plata y sostiene varios espacios. No solo los espacios de cine debate, sino también la presentación en 24 horas de cine nacional en el Festival de Cine. Y esto reúne espectadores, reúne directores, actores, actrices que pueden conversar, intercambiar con nuestro público y bueno, tener la posibilidad de proyectar películas que no entran en el circuito comercial. Es un reconocimiento muy importante. Fernando lleva muchos años haciendo esta tarea. La hace con profundidad, con seriedad, con compromiso. Bueno, y es quien tiene la iniciativa de sostener y organizar estos espacios y realizar diferentes coordinaciones para tener a nuestros invitados.